Esa es mi ciudad, cariñoso y confiado, su color es azul, también blanco de paz. Semillero de amor, de foco y ilusión, es un pueblo capaz, en la lucha de las, de un paraí llegar a... Los valores de hoy, los de siempre serán, porque tienen de ayer, un eterno cantar. Es el tango vacío, que nace en mi ciudad, y la historia quedó, su ganada en el tiempo, y ahora en mi ciudad. Son los cien barrios que hoy, han crecido a la par. Sin dejar de olvidar, la canción popular, y es por eso que aquí, les queremos cantar. A nuestra reina del plaza, esta serenata, la bandera y real. Buenas noches. Repito, buenas noches. Buenas noches. Y a ustedes, allá lejos, buenas noches. Hace casi 20 años Creo que era en este mismo lugar El viejo estudio de Canal 9 Se encendían las luces de las cámaras Ponchadas por Marta Reguera Para hacer grandes valores del tango Un programa que ustedes comprueban Todos los miércoles Que sigue vigente Que permanece batiendo el récord en la televisión argentina De permanencia y vigencia de un programa de televisión Yo tuve el honor de ser el primero Que anunció este programa tal como lo hago hoy Por diversas circunstancias que después ustedes conocerán Saben por qué estoy hoy aquí Pero quiero que comprendan Y sepan disculpar la emoción del presentador Porque al estar en este estudio Al oír los acordes De Armando Cupo El decano de los pianistas jóvenes Al oír luego el bandoneón De Pajarito Y al ver allí al lejos en la orquesta El violín de Orefiche Orefiche que hace Qué sé yo cuánto tiempo En el cine París Estaba en la orquesta también Y al recordar en este estudio Tanta gente que pasó Y que Cuya presencia de pronto la siento Como si estuvieran a mi lado No puedo olvidarme Que aquí se presentó Y de aquí salió De un concurso Roxana Falasca No puedo olvidarme De Tito Luciardo Y yo estoy seguro Que ellos Donde estén Les gustaría que ustedes lo aplaudieran Por favor Y tantos otros que pasaron Mauré Por ejemplo Qué les parece Tanta gente Claro Y Rodolfo Lezica Y el Tata Floreal Ruiz Algunos de ustedes seguramente Estaban presentes aquí Y los aplaudieron En grande valor del tango Pero vamos a dejar la nostalgia A retomar el ritmo Que es el que corresponde A este programa Porque el espectáculo Debe seguir Aunque la frase sea manida Debe seguir el espectáculo Y recordar que no solamente Tenemos recuerdos Sino tenemos realidades Presencia De sangre nueva Que nutre Que nutre al tango La canción argentina La canción Río Platense Esa gente nueva Que anda por ahí todavía María José Está por ahí triunfando Guillermito Fernández Que también salieron de aquí De grandes valores del tango Bueno Ahora sí vamos a comenzar Vamos a comenzar Presentando Al señor Néstor Rolán Que va a cantar Pero no puedo A ver Cae la tarde Y tú no estás Sé que esta noche No lo cantaré Con tu recuerdo Y esta tremenda soledad Sentado junto al ventanar Miro la lluvia Y tú no estás Quiero olvidar que fuiste mía Y te recuerdo mucho más Pero no puedo Quiero olvidar tu voz Tu amor Pero no puedo Porque mis días están llenos de recuerdos Porque jamás a nadie Quise más que a ti Pero no puedo Quiero olvidar tu voz Tu amor Pero no puedo Porque mi piel Conserva el fuego De tus besos Y aquel te quiero Vivió Dentro de mí Quiero olvidar que fuiste a mí Que me cae Y tú no estás Me quedaré con tus recuerdos Y esta tremenda soledad Siento todo junto al ventanar Miro la lluvia Y tú no estás Quiero olvidar que fuiste mía Y te recuerdo mucho más Pero no puedo Quiero olvidar tu voz Tu amor Pero no puedo Porque mis días están llenos de recuerdos Porque jamás a nadie quise más que a ti Pero no puedo Quiero olvidar tu voz Tu amor Pero no puedo Porque mi piel Conserva el fuego De tus besos Y aquel te quiero Vivió Dentro De mi Muy bien, muy bien Este juego se llama Néstor Roland ¡Qué auténtico, gran valor de la canción! Y ahora sí tengo mucho gusto en presentarles a Alberto Bianco, Tristeza Marina. Tú quieres más el mar, me dijo por tu olor y el cristal de su voz. Se quebró, recuerdo su mirar, con un anochecer y esa frase como una obsesión. Tienes que elegir entre tu madre y mi amor, yo le dije no y ella dijo adiós. Su nombre era Maribón, llevaba boina azul y en el pecho colgaba una cruz. Mi alma, hermano mío, hay mar en tu inmensidad. Junto con mi barco calmonero, mi destino prisionero y mi triste soledad. No, ya no tengo a nadie, ya ni tengo amor. Sé que cuando al puerto llegue un día, esperando no estará mal. Procedo con mi barco calmonero, mi destino prisionero y mi destino prisionero. Bueno, ¿dónde está? Corrón, vení para acá. Quiero recordar con ustedes una cosa que a ustedes les va a impresionar seguramente porque tienen que pensar la enorme responsabilidad que es pararse frente a una cámara y anunciar un dúo. Porque yo anuncié aquí, por primera vez, un dúo nada menos que del señor Marino y del señor Floreal Ruiz. A ver cómo cantan ustedes esa flauta y guitarra. Adelante. ¡Gracias! Acción de arrabar con tarte y guitarra y un cielo de marra que me hizo llorar. Yo fui bailarín de fama allá en el 20 de la Avellaneda. En alguna de aquellas ruedas aún no recuerda la fuerza y pena. ¡Qué lindos tiempos aquellos! ¡Qué lindos pa' recordar! ¡Ay, milonga de viejo viejo! ¡No me avergüenzo, no me avergüenzo, quiero llorar. ¡Ay, milonga de viejo viejo viejo! con tanta guitarra y un cielo de parra que me hizo soñar. Yo fui bailarín de fama, allá en el 20 la bellanera, al mundo de aquellas ruedas aún recuerda la fuerza de peda. ¡Qué lindos líos aquellos, qué lindos barres coladas! ¡Ay, mi longa de tiempo viejo, no me avergüenzo, quiero llorar! ¡Canción de arrabal! Con tanta guitarra y un cielo de parra que me hizo soñar. Con tanta guitarra y un cielo de parra que me hizo soñar. Con tanta guitarra y mi longa querida te quiero cantar. ¿Vos qué sabés? No, yo me recuerdo. ¿Qué te recordás? De unos tíos. ¿Cuántos años tenés? Veintidós. ¿Y vos? Veinticinco. Veinticinco, allá. Él se acuerda un poco mejor. Él andaba rondando ya por ahí. Bueno, señoras y señores, estos dos pichones aportan a grandes valores del tango lo que aportamos durante tantos años con toda la gente que desfiló por este canal y por este programa. Yo les deseo mucha suerte y muchas felicidades. Los despedimos con un aplauso a Roland y a Marín. Muchas gracias. Y ahora, señoras y señores, nada más que decirles que un corte y una quebrada y enseguidita volvemos. ¡Aplausos! 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 ¿Qué vas a hacer? Lo corté, no quita lo valiente. ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Hola? Sí, querido, qué susto te pegaste, varón. ¡Józame, carajo! ¿Qué haces, Juan Carlos? Viste, vos te creías que te queríamos serruchar el piso. Sí, pico, perdóname. Pero te la canté, te dije que iba hasta Juan Carlos Torri. ¡No, yo pensé que era una broma! Que vos ibas a aparecer, bueno, ahora es una broma. ¿Cómo una broma? ¿Ah, no es en serio? Claro, hombre. Además de vos, el que haces 100 programas mensuales. Sí. Sacar de cuatro en el mes sería ser rico. Es imperdonable. Sí, Juan Carlos Torri es simplemente una broma tuya, nada más. Una broma de producción. Vos sabés que yo no soy para ese tipo de broma. ¿Vos sabés? Jago es el culpable. Sí, carajo. Sí. Más de uno se habrá puesto contento, no te preocupes. No, no. Por una sola cosa se puede poner contento, porque saben que los Juan Carlos son buena gente. Exactamente. Y Juan Carlos Torri, para qué te cuento, ¿no? Y yo cómo me llamo. Es un maestro de la profesión y un querido y entrañable amigo. Y yo cómo me llamo. Y Juan Carlos, viejo. Y por eso digo que somos buena gente. Sí, por supuesto. A mí se cree que te lo dije por Torri. Un abrazo, Juanca. Silvio. Sí. ¿Vos sabés que con este asunto de que no aparecías en la promoción y todo? Ahí entró la gente, ¿eh? ¿Cómo? Hasta no entro. Sí, mirá qué lindo. Pero sabés que en este programa cobras un bloque menos, ¿no? Sí, ¿no? Así que no tenés que descontar. Porque pagan por bloques. No cargamos a Torri, que le mando un cariñoso saludo. Gracias. Un abrazo. Un beso para todos. Gracias. Bueno, me volvió el alma al cuerpo. Ahora te vas tranquilo. Bueno, no. Para el invitado sos vos, entonces. Vos sabés que sos mi heredero y lo seguirás siendo. Pues me heredaste matinata, me heredaste mis valores. Así es. Y lo que vendrá. Sí, y lo que vendrá. Y lo que vendrá. Señores, esta noche con el invitado especial de nuestro programa, Juan Carlos Torri. Samba Kichindor, un talentoso intérprete del folclore que me han contado esta noche. Canta dúo con Hugo Marcelo, un grande del tango, ¿eh? Una estupenda mujer, una exquisita artriz y además simpática, buena moza y todo lo demás. Vete a la Blum. Apellido ilustre en el mundo del espectáculo, señores, Pazano. En este caso, Mario Pazano. ¿Qué tal, Mario? Qué gustante. Bienvenido. ¿Cómo sigue esto, Torri? ¿Qué es esto? Ah, bueno, esto sigue ahora con la presencia... Este sabía por qué vino, porque pensó que yo no venía por eso. Habíamos guardado, ¿no? Ricardo Chiqui Pereira. ¡Bien! Que cosas, hermano, que tiene la vida, yo no la quería, cuando la encontré, hasta que una noche me dijo resuelta. Ya estoy muy cansada de todo, y se fue. ¿Qué cosas, hermano, que tiene la vida, desde aquella noche me empecé a tener? ¿Cuántos sacrificios hice por olvidarla, en cuánto faltan, con mi vida perdí. Quiero un miradito, que por su cariño, tira tantos grupos, como los que di. Tira una vida, por su cariño, para mostrarle a todos, que ya la olvidé, pero todo es brujo, y al quedarme sola, eso era un buen romano, como una mujer. Dos años en mi vida, la tuve miradito, y nunca ni en sueños, quererla pensé. ¿Quién iba a decirme, quién iba a decirme que loco, yo un día, la vida daría por verla otra vez, ay? ¿Qué cosas, hermano, que tiene la vida, si somos muy locos, tendrán por qué, cuántos sacrificios hice por olvidarla, en cuánto faltan, con mi vida perdí. Y lo miradito, que por su cariño, tira tantos grupos, como los que di, eh, tira la vida. Por los jardines, pa' mostrarle a todos, que ya la olvidé, pero todo es brujo, y al quedarme sola, eso era un hermano, como una mujer. Ha llorado como una mujer, como una mujer. Ricardo Chiqui Pereira, qué vocecita, muchacho. ¿Qué te parece? Yo, qué momento, vivo, vos sabés que, por supuesto me agrada lo de Juan Carlos, pero digo, no, hombre, así se perdió tan fácil. Hasta yo me lo creí. Sí, te lo sé, estaba nervioso. Sí, qué te parece, Visto. Sí, sabía, eso terminaba. ¿Qué te parece? Chiqui, Cristina Conde. Qué maravilla. Dos palabras sobre ella. Es una de las voces más importantes que tiene nuestro país, y todavía, tal vez, falta reconocerle muchas cosas más a esta querida Cristina. Un gusto, gracias. Es cierto, pero seguramente este va a ser el año definitivo del lanzamiento de Cristina Conde. Claro que sí, se lo merece, por supuesto. Muchas gracias. Bienvenida, Cristina. Veníamos de vuelta, del fracaso, de haber gastado el mazo en miles de partidas. Quisimos otra vez el mismo juego, y en ese mismo juego las trampas aprendidas. Quisimos engañarnos, pero en vano, perdimos la verdad en cada mano. Las trampas de los dos ya están gastadas, tan viejas, tan malas, que ya ni sirven más. ¿Qué te das cuenta que esta fue nuestra última partida? ¿Cuántos años, cuánta vida que jugaste y que jugué? Pregúntate para qué, como yo me lo cuento y mira por cuántos puntos nos ganó la realidad. ¿Por qué no gritamos juntos, no vamos, ya nunca más? Tal vez en la perfecta de otra mesa, donde el amor empieza jugando limpiamente. Allí con tantas trampas que sabemos, seguro que podemos ganar de a un inocente. Nosotros no sigamos con lo nuestro, cualquiera de los dos es un maestro. Pero nos conocemos tanto, que solo con mirarnos tenemos que empatar. ¿Cuántos años, cuánta vida que jugaste y que jugué? Pregúntate para qué, como yo me lo pregunto y mira por cuántos puntos nos ganó la realidad. Porque no gritamos juntos, no vamos, ya nunca más. Cristina Conde, excelente, gracias Cristina, eh, muchas gracias, muy amable, muy bien. Qué talento. Don Manuel Quindimil, ¿entendés que no? ¿Cómo está? Mucho gusto, bienvenido, eh. Hombre de tango también, y mira, no es una barriada netamente tanguera. Bienvenido. Cristiana, ¿venís a un festival? Estuve, sí, en El Cairo. Una semana de cine argentino. Ah, qué lindo. Sí. Y me vas a contar porque debe ser algo bastante especial y particular, ¿no es cierto? Una semana de cine argentino, en un lugar así tan extraño para nosotros, la idiosincrasia tan distinta. Sí, realmente es un poco denso, ¿no? Lo que sucede ahí, digamos, como pueblo, ¿no? La mujer está muy suprimida. Ajá. Y esto yo como mujer lo sentía bastante, ¿no? Pero... ¿Hace otro también con los visitantes? Pero nos contás luego. Bueno, cómo no. En el próximo bloque vienen Zamba, Kipildor y Hugo Marcey, ¿qué te parece? Fantástico. Zambista, lo veo muy serio, muy callado y con la boca muy cerrada. Para no me digas nada, viejo, un corte, una quebrada y enseguida volvemos con más grandes paroles del canto. Muchacho. Sí, estoy callado como el loro recién comprado. ¿Qué está pasando, Zamba? No, este, ando un poco nervioso, este, un poco congestionado. La verdad que es un placer cantar con Hugo, pero esta noche... No, lo que pasa... Hubo arrugues de barrera, ¿viste? No, no, eso jamás. Lo que pasa es que, como dice Santiago, me sustrajeron, así se dice, ¿no? Me robaron dos portafolios de mi vehículo, entonces hay cosas de importancia y realmente eso me tiene mal y eso recae en la garganta, realmente. Pero me comprometo para el miércoles que viene. Ajá. ¿Eh? ¿Y a dúo con Marcelo? A dúo con Hugo Marcelo, ya estás desafiado ya. ¿Te ganaste otro bolo, Marcelo? Estaba combinado, güey. Estaba combinado. La semana que viene dice, ¿por qué lo dejamos para la otra? Bueno, Zambita, te perdonamos entonces, está justificado. Sí, evidentemente, por eso... Pero la semana próxima, Dios mío, ¿verdad, Alfredo? Sí, señor. Sí, ya está todo ya. Bueno, muy bien. ¿Qué canta Hugo, entonces? Me pagaron para adelantado todo. ¿Te animás solito, Hugo? No hay más remedio. Señores, ¿cómo se aplaude a un cantorazo como Hugo Marcelo? ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un nuevo amor Que más que amores son sufrir Y aquí vengo para eso Pa' borrar antiguos besos En los besos de otra boca Si su amor fue flor de un día Porque causé siempre mía Esta cruel preocupación Quiero para los dos y no pensar Para borrar el mío Y la sueliva la vuelvo a recordar Nostalidad Nostalidad Yo no quiero rebajarle Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no pude Jamás viví Desde mi tiris De soledad De soledad De soledad De soledad De soledad De soledad Que no pude Algún amor sentimental, sola mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, no se alegre sin la estrella. Si las copas traigo el suelo, aquí estoy con mi desvelo, para honrarlo una vez. Quiero encorrechar el corazón, para después poder brindar otros fracasos de amor. Nostalidad, de escuchar su risa loca, y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustia, de sentirme andorado, y pensar todo a su lado, pronto, pronto, labrado. Hermano, yo no quiero arreglarle, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo. Desde mi triste soledad, ver caer las razas muertas, de mi juventud. Angustia, de sentirme andorado, no quiero arreglarle, ni decirle que no puedo. No quiero arrepentir, de haberte querido tanto, lo que me apenas olvidó, y tu traición, me sume el amargo santo. Si vieras, estoy tan triste, y canto por no llorar, si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo que perdonar. Si la voz, si la voz se infelga, y destrozó el corazón, ten cuidado. Mariposa, 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 de los mentidos amores, no decían, en los flores, de alguna falsa pasión. Porque entonces pasas, toda tu traición, toda tu maldad. No es que te arrepentir, de haberte querido tanto, lo que me apenas olvido, y tu traición, me sume el amargo santo, si vieras, estoy tan triste, que canto por no llorar, si para tu bien te fuiste, para tu bien, ahí te tengo que perdonar. ¿Sabés una cosa, Marcel? ¿No es un lujo, viejo? ¡Qué lujo tenerlo, Hugo Marcel, señores! ¡Qué canto! ¡Qué canto! ¡Qué canto! ¡Mirá que se hizo, eh! ¡Cómo se juega con esa voz, viejo! ¡Cuánto riesgo! ¡Ay, ay, ay! ¡Mario Pasano! Sí, señor. ¿De vuelta a la actividad? De vuelta, sí. Con un poco de nostalgia, después de tanto tiempo, porque hace mucho tiempo. Y pagando una pequeña cuota de castigo por haber abandonado la carrera. ¿Entendés? Y entonces, bueno, estoy en eso. ¿Cuánto hace que abandonaste la carrera? Y la última película que hice fue con Andrea, de unos 15 años, más o menos. ¿Y por qué el regreso ahora, Mario? Bueno... ¿Y más de la nostalgia? Sí, aparte de la nostalgia, yo creo que es como aquel famoso dicho que dice que el que gasta un par de zapatos en el escenario, no los deja jamás. Y yo gasté algunos. Entonces... Vos tenés una historia muy rica en la cinematografía. Vamos a ver algunas fotos ahora que el director creo que está mostrando ya. Recordá al público algunos de los títulos que vos hiciste. Bueno... Como Los Isleros, por ejemplo. O El hincha con Dichébolo, ¿no? Dice Caballito Criollo. Caballito Criollo. Con ese director Ralph Papier tan bueno. Que... Muño, con Muño. Que aprendí tanto de él. Después, este... La muerte flota en el río. Detrás de un largo muro. Condemare. El último perro. También Condemare. Este... Bueno, esas algunas. Tengo varias, ¿no? ¿Cuántos títulos en tu vida? Bueno, para nombrar y quedarse tranquilo, 20. ¿Sí? ¿Las demás son olvidables? No, sí, sí, sí. Vos sabés cómo es esto, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Uno no siempre puede hacer lo que realmente quiere. Claro, no, de luego. En la carrera... Y se cometen pecados, no metía nada. Yo no estoy arrepentida de nada. Bueno, soy muy joven, tenés tiempo todavía de cometer algún pecadito. No, porque creo que uno siempre hizo lo mejor que pudo. Si el resultado no fue lo más exitoso, es otro tema. Pero no estoy arrepentida de nada. Ah, pero a veces hay obligaciones o compromisos. No, no, uno... O necesidades. Tampoco estaría arrepentida. No, uno lo ha hecho con criterio y con honestidad. Pero a veces las cosas no salen. A veces no salen las cosas bien. Entonces, bueno... El programa de hoy sirve entonces como plataforma de lanzamiento para Mario Pasano nuevamente en la actividad artística. Señor director, un corte, una nostalgia, Torri, y enseguida volvemos con más grandes valores del cambio. Roberto Rupino, un grande de verdad, ¿eh? Y de las que cambian, tocamos al anclar, si en mi puerto nos regana la música del mar. Muchachas, viejos, tristes, nos vienen a esperar y el gusto de las copas parece siempre igual. Tan solo que en tu puerto se alegra el corazón, riacho el otón de sangre a la voz del bandoneón. Bailemos este tambor, no quiero recortar. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Pobre sol, pero no te has quedado sin ilusión, sin fe. Tu corazón de angustia se ha enfermado, puesta de sol, es hoy tu vida truca. Sigues como entonces regresando el novelón, puente y venetal. En el que una niña guarda en paro, consumida por un mal de amor. Esta puerta, se abrió para tu paso, este piano tembló con tu canción. Esta mesa, este espejo y estos cuadros, guardan eco de, el eco de tu voz. Es tan triste vivir. Entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor, de la lluvia sutil que llora el tiempo. Sobre aquello que quiso el corazón, no habrá ningún lugar, no habrá ningún lugar. Ninguna con tu piel, ni con tu voz o tu piel, un magnolio que mojó la luna. A tu voz, un murmullo que envió el amor, no habrá ninguna igual. Todas murieron en el momento que dijiste adiós. Cuando quiero, cuando quiero, alejarme del pasado, es inútil, me grita el corazón. Esa mesa, ese espejo y esos cuadros, guardan eco de, el eco de tu voz. Esa mesa, ese espejo y sin un alma, no habrá ningún lugar. No habrá ninguna ninguna con tu piel y con tu voz, tu piel, una gloria que no cura tu voz, o tu voz, murmullo que en ti vio el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. En el momento que dijiste adiós. Gracias, vieja. Vale la pena. Qué cantor, ¿eh? Una maravilla. Cuánta sensibilidad, mi viejo. Muy bien, muy bien. Un creador auténticamente. ¿Veis, Ana Blum? ¿Llama aquí Pildor? Feliz y terrenme. Gracias. Chao, Rufinito. Gracias, viejo. Qué rico, qué rico. Personaje impresionante, un cantor eso que no existe. Bueno, creo que vamos a una pausa, ¿no? Y después de la misma, mira, tengo una idea, Juan Carlos. Dime. Yo me tengo que vengarlo cuando hiciste hoy. Así que después del corte vas a cantar vos. No te vas a vengar de mí, te vas a vengar de los oyentes. Sí, vas a pagar el pato del público. ¿Te animás? Yo sí, yo me animo. Total, está en todo el partido. Una se anima a todos, ¿no? Con red, sin red. Bueno, después de la pausa, canta Juan Carlos Torri. Un corte, una quebrada. Y enseguida volvamos a... ...el edificio para... ¿Por qué? ¿Le dices que vos que estás... No, la que está enferma la descompite por los terminos de la luz. Es una salud impresionante. ¿Cómo será cuando se sale? Permítame, Torri, venga. ¿Qué quiere? ¿Qué tal, Armando? Hola. ¿En serio? ¿La hace cantar? Ah, no, de mentirita. Bueno. ¿Qué puedo cantar? Sufran ustedes como sufrir. Después de todos los... Después de todos los monstruos que han cantado. Yo lo canto, yo digo una canción. Una canción muy especial. Que a todos los viejos tangueros les va a tocar el corazón seguramente. Y que ¿quién la puede cantar si no? Uno con la edad que yo tengo. Adelante, maestro. Te acordás, hermano, que tiempos aquellos eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocían coca, ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, que tiempos aquellos 25 abriles que no volverán? 25 abriles. 25 abriles volveré a tener, si cuando me acuerdo me pongo a llorar. Te acordás, ¿dónde están los muchachos de entonces? Barra fuerte de ayer, ¿dónde están? Yo y vos, yo y vos, yo y vos solos quedamos, hermano, yo y vos solos, solos para recordar. Te acordás, las mujeres aquellas minas fieles de gran corazón. En los bandos del aura peleaban, cada cual defendiendo su amor. Te acordás, hermano, la rubia Mireya, que quité lo deancen al loco Cepeda, y casi, casi me suicido una noche por ella, y hoy es una pobre mentiga la mienta. Te acordás, hermano, lo linda que era, el mejor marrón era para verla bailar. Cuando por la calle, la veo tan vieja, doy vuelta a la cara y me pongo a llorar. Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos, 25 abriles que no volverán? 25 abriles volveré a tener, si cuando me acuerdo me pongo a llorar. Hermoso, bien, querida Juan Carlos, fuerte, vamos. Este hombre es profundamente polimacético. Mario Passano, que se reintegra de la actividad artística. El señor Sambaquipildor, que tiró la pelota afuera, impresionante, al córner. Pero en la semana próxima seguramente va a cantar. Anda con ganas de hacerse tanguero el hombre. Y Juan Carlos Torres, que se dedica a la docencia ahora, del espectáculo, del teatro. No, exactamente, no me dedico a la docencia, me dedico a lo que yo soy. Soy un actor, un director, modestamente hago lo que puedo, sigo trabajando de eso. La docencia es un adyacente de las actividades de uno. Yo me casé con una mujer que es docente, que fue actriz, Alma Vélez, actriz, y hace 15 años que ejerce la docencia. Por eso yo también comparto con ella el estudio de teatro que tenemos en San Antonio de Pago. Mirá las vueltas que dio para decir que sí, que tengo razón. No, no, me dedicaba ahora, ¿eh? No, 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 teatro no tuyo, pero además, ¿no es cierto? Además tengo una compañía de teatro que dirijo yo en el Teatro de la Rivera, y además hago programas en otros canales. Claro, pero es un poquito para mí, para Gago. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ten un locutor de aprendiz que ahí te puede ir. Bueno, muy bien. Sí, ¿cómo aprendiste? En serio, ¿eh? Qué bárbaro. Y mirá, no te amo, hijo. No, no, que... Si no aprendo con espejo como el tuyo. Es con el serio, ¿eh? Ahí viene. Gracias, Juan Carlos. El chico que canta ahora también se llama Juan Carlos, le dicen Juanchi. No sabés lo que es cantando. Es un fenómeno realmente. Juan Carlos, Juanchi, Canelo. Muñeca, muñeca, muñequita, que hablas con seca y que con gracia aporta. Batistiché, que con tus asfabientos de panbereta, sos la milonguerita de machiquet, trajeada de bacana. Chepapusa, oí los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Chepapusa, oí los latidos angustiosos de mi pobre corazón. Chepapusa, oí como surgen de este tango los pasajes de tu ayer. Si entre el lujo del ambiente hoy, hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver. Milonguerita linda, papusa y breva, con ojos picarescos de pipermín. De parla franchutada, pinta maleva y boca pecadora. Chepapusa, oí los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Chepapusa, oí los latidos angustiosos de mi pobre corazón. Chepapusa, oí como surgen de este tango los pasajes de tu ayer. Si entre el lujo del ambiente hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver. Chepapusa, oí como surgen de este tango los pasajes de tu ayer. Chepapusa, oí como surgen de este tango los pasajes de tu ayer. Por favor, lárgueme gente, no me dejas pasar vergüenza. Yo soy un hombre decente, se lo puedo garantir. He tenido un mal momento, alto para esa malvada. Mas no pienso hacer nada, ¿para qué? Ella ha muerto para mí Un tropezón cualquiera da en la vida Y el corazón aprende así a sufrir De entre sus manos la saqué un día Y por amor la quise entrar al dar Pero bien dicen que la que abra el monte tira Y una vez más, razón tuvo el referente Fui un granotario para esos vivos Pobres don Juárez del cabaret Fui un granotario porque la quise Como ellos nunca podrán querer Lléveme nomás a gente Es mejor que no me largue No quiera Dios que me amargue Recordando su traición Y olvidándome de todo A mi corazón le entregue Y al volverla a verme ciega Y ahí nomás Lléveme, lléveme será mejor Que ya le he tenido, viejo Muy bien, muy bien, muy bien Y te lo viste, Juanca, ¿eh? Silvio Silvio Parry ¿Cómo está, viejo? Ha perdido el sentido de humor Hay que perder el sentido de humor Le dice un español a otro Dice, oye Manuel, ¿sabe que le compraba un collar A mi mujer? Dice, no, yo no Dice, yo la saco a pasear suelta Los niños, la sonrisa de un niño La sonrisa de un niño es el futuro del mundo Hoy viste a reír a dos chicos Natalia y Nicolás Y me contaron un cuento Dice que fue un cordobés a la carnicería Dice, me da un kilo de hueso para mí Y un kilo de lomo para el perro Dice, no, se la revé Dice, no, el perro no tiene la culpa El perro no votó Bueno A ver, a ver, a ver No le pierdas el sentido de humor, viejo Va a un cordobés a comer a un restaurante Y le dice, mozo, en esta sopa hay una mosca Dice, no me la puede cambiar Dice, no, tenemos una sola mosca El cuento corto es lindo Una mujer le dice a la otra Vos sé que mi marido cuando llega a casa se duerme en el acto Y la otra dice, el mío peor, se duerme durante Hacer reír es cosa seria pero no difícil Usted sabe que es lindo Y yo le voy a regalar el último cuento Porque siempre hago, siempre me hace Una hora y media Le voy a contar un cuento, a mí me gusta Dice que el nenito le dice al padre Papá, la señora del lado del departamento Dice, hace cinco meses que se casó Y ya tiene un niño Y habrá llegado muy temprano a la cigüeña Dice, no, para mí que llegó temprano el marido Parry, para terminar, la última Lo vi detrás de cámara conversando con la muchachada Aquí hablando de capital y trabajo ¿Qué sabe usted de capital y trabajo? Capital y trabajo, lo puedo explicar sencillamente ¿Usted tiene dinero? No, no, ni un mango ¿Qué necesito? Silvia, ¿tenés algo? Sí, acá Sin la otra vez No, porque me guardan ahí Sin la otra vez Esto es... Es la que me controla Esto es el capital Ajá, ¿y el trabajo? El trabajo va a ser sacármelo ¡No, es Parry! Ah no, viejo, no Un corte, una quebrada Y un poquito de humor Y enseguida volvemos con más Sí, tu verdadero nombre Gregorio Ah, Gregorio Y el tamba, que es un homenaje a la música Es un homenaje a la danza Ajá Y Kipildor es mi apellido Es tu apellido ¿Qué significado tiene Kipildor? Memoria de los Pueblos Memoria de los Pueblos Y Gregorio, bueno Para las chicas, Goyito Chao, Zamba Buena suerte Gracias para la visita Chao, Iván Encantado Buena suerte Don Manuel Sintimil Intervento de la Nuz Gracias, eh, por su visita Por todo el momento Buenero gusto Juan Carlos Torre Vamos a hacer el cierre, hijo Dejame decirte que tenés que disculparme Este chiste que te hicimos Esta bromita Que no fue idea mía, eh Fue idea de mi tocayo Hace tiempo, ¿no? ¿Tienes idea? Claro No, 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 digo Gago Él también, claro Sé que el cómplice El primero es él, ¿no? Sí, sí, sí Pero Calabro es el culpable ¿Qué conste? Vos sabés que te quiero No, no, no Calabro es una broma Mirá que no, no A veces le comprometemos a Calabro Que es un hombre tan respetuoso de todos ¿Sí te volvieron los 100? No, no, se fue Parry Lo corría hasta la puerta, pero Se quedó el corto a su ruta Nunca más lo vi Cerrá pronto, así nos vamos a buscarlo En una semana Dios mediante Nuevamente con ustedes A través de Grandes Valores del Tango Ahora el cierre Con Graciela Cabrera El primer bailarín Carlos Quiroga Y La Trampera En la versión De Leopoldo Federico Muchas gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!